¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos todos a una nueva edición de Conéctate con Tribuna Vinotinto, estos lives que hacemos para conocer un poco más de nuestros futbolistas venezolanos, de nuestros periodistas, de todas esas personalidades que hacen o que forman parte de nuestro fútbol y bueno, hoy vamos a tener también un invitado muy especial, un jugador venezolano que forma parte de la cantera del Atlético de Madrid. Se trata de Fernando Gutiérrez, mejor conocido como Nando, entonces hoy lo vamos a tener de invitado, así que bueno, nada, los invito a que se vayan conectando, que vayan dejando sus mensajes, sus preguntas para Fernando y bueno, ahí vamos conversando. A ver, ya los voy saludando a todos, por ahí ya se reportó Dorme Piso 31, por ahí está Vincel Navarro, bueno, véanse conectando y que ahí ya vamos a conversar con Fernando Gutiérrez, como ya les dije, jugador de esta entrevista. ¿Qué tal Luis? Un abrazo. Ya por ahí se va a conectar gente, Víctor también, se está conectando y ya lo vamos a saludar a todos. Bueno, a ver, Nando, ¿cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola, ¿qué tal? Sí, sí, yo te escucho, ¿me escuchas? A ver, ya va, déjame acomodar por aquí. ¿Me escuchas? A ver, perfecto, ¿me escuchas? Sí, ¿tú me escuchas a mí? Sí, sí, se escucha bien, perfecto. Y ahí está Fernando Nando Gutiérrez, jugador venezolano del Atlético de Madrid, ya los voy saludando a todos. A ver, Quintero Leandro, Cris Piso, Pris 12, un abrazo para todos y gracias por conectarse. A ver, Fernando, primero preguntarte, ¿cómo estás viviendo esta situación tan rara que se está viendo en el mundo? Esto del coronavirus, cuarentena, ¿cómo ha hecho, digamos, el cuerpo técnico del Atlético de Madrid, donde tú perteneces, para seguir ese trabajo que venían haciendo, para que los jugadores, en este caso tú, no pierdan forma? Sí, bueno, que esta cuarentena ha sido difícil para todos y el cuerpo técnico lo que hizo fue mandarnos los trabajos por correo y tenemos que hacerlos en casa, con los que tengamos, con el espacio que tengamos y hacer lo mayor posible para que todo salga bien. Sí, bueno, ahí es lo que la mayoría de los clubes se están ateniendo. Bueno, por ahí se conectó Carlos Fallas, una abrazo a Carlitos, lo tuvimos hace tiempo, bueno, ya te está retando para otra FIFA, por ahí saludamos a José, a Isabela, a Álvaro. Bueno, ¿es bueno Carlitos de FIFA o no? No, todavía no he jugado con él, pero seguro que le gano, ¿eh? Ah, bueno, vamos a ver quién gana esa partida. Fernando, te pregunto, ¿cuáles fueron esos inicios en el fútbol? ¿Cuáles fueron esos primeros contactos? ¿Empecé jugando fútbol? ¿O te gustó primero el béisbol, o el baloncesto, otra disciplina? ¿O siempre fue fútbol desde pequeño? Sí, siempre empecé muy pronto, desde los tres años empecé a jugar fútbol en Maracay, donde nací, en la Trinidad, y desde esa edad pues ya empecé como que a sentir la pasión por el fútbol y poco a poco se fueron logrando las cosas que hoy en día han pasado. Ahora, ¿qué recuerdas de esos tiempos en la Trinidad, que fue donde empezaste, en Maracay? ¿Qué recuerdas de esos tiempos cuando estabas pequeño, esos primeros pasos en el fútbol? Bueno, que ha pasado mucho tiempo, pero me recuerdo que mi primer partido en fútbol, siendo pequeño me pegaron un balón en la barriga y me sacaron el aire y no quería jugar más. O sea, dije, no, ya no jugamos fútbol. Ahí te bautizaron. Sí, no dije, no, bueno, ya no quiero jugar más fútbol. Y bueno, mi padre poco a poco me fue llevando otra vez al campo y fue que retomé a jugar el fútbol de nuevo. Ahora, también tengo entendido y investigando por ahí, formaste parte también de Secasports un tiempo. Sí, estuve en Secasport. Primero estuve en Puerto Cabello, luego estuve en Secasport y luego estuve en el Dynamo y pues ya soy fichero en el Atlético de Madrid. Sí, ahora, tocabas un punto del Dynamo. Una academia que viene haciendo bien las cosas últimamente, que bueno, de ahí fue que diste el salto a donde estás hoy en el Atlético de Madrid. Pero, ¿cómo fue esa decisión de irte al Dynamo? Porque si bien estabas en Maracay, ¿cómo se llegó ese contacto para que tú vayas al Dynamo? ¿Cómo fueron esos días de tomar la decisión de, bueno, sí, creemos que es la mejor decisión y por eso me voy al Dynamo? ¿Y cómo fue la adaptación también a otra ciudad? Porque me imagino que en Maracay no era lo mismo que vivías en Margarita. Sí, bueno, de pequeño todo fue duro porque obviamente tenía a mis amigos en Maracay y era lo primordial, ¿sabes? Mis amigos, mi vida. Y bueno, yo siempre de pequeño, mi padre ha sido el que me ha llevado las cosas futbolísticas. Como que, por ejemplo, hablan con él y él decide si me voy a ese equipo o no. Bueno, él siempre me ha consultado las cosas y pues yo como confío en él y también si le consultábamos a mi madre, pues decidimos que irnos al Dynamo, que era una escuela que iba creciendo, una de las mejores escuelas que yo veo ahora mismo en Venezuela. Y gracias a Dios, pues, ha pasado lo que pasó. Sí, bueno, ya, digamos, el trabajo que se viene haciendo en la escuela del Dynamo ha sido buenísimo. Bueno, ya por ahí se va uniendo a la gente. A ver, damos un saludo a Mario. Bueno, Mario Soriano, tú eres compañero tuyo en el Atlético, ¿no? Sí, sí, juega conmigo. Ah, bueno, a ver. Le enviamos un abrazo a Mario. Por ahí está Antonella, Álvaro, Fran. Bueno, un abrazo para todos y gracias por conectarse. A ver, Fernando, en el Dynamo se viene haciendo un trabajo muy bueno. Se habla de las instalaciones, se habla de que tienen un colegio, de que vienen haciendo bien las cosas. Como joven, me imagino que fue un paso, digamos, difícil para ti porque ya tú lo decías, cambiar de ciudad. Tenías a tus amigos, a tu familia en Maracay, pero ¿cómo fue acoplarse al Dynamo y a este sistema del método adicional que le ha dado tanto a esta academia? Sí, bueno, también gracias al método adicional me ha facilitado jugar al Atlético de Madrid. El Dynamo ha sido una de las academias que a estructuras y a lo personal, pues, me ha ayudado mucho en lo personal para mí. Las personas que han estado ahí, las estructuras, las herramientas que me han dado y que le dan a los compañeros, pues, ha sido una de las mejores que he recibido en mi vida. Ahora, ¿qué crees que hace la diferencia del método direccional? Ahora, ¿cómo se te hizo, o por qué crees que se te hizo más fácil, digamos, el adaptarte al fútbol español con este método? ¿Qué crees que marca la diferencia en este método? Sí, bueno, el método direccional es un estilo de juego español, más que todo. Y, pues, cuando yo llegué al Atlético de Madrid, como ya tenía inculcado ese método, pues, cambia el juego de España. Se te hizo más fácil. Sí, se me hizo más fácil. Tuve las herramientas y todo se me facilitó. Ahora, háblame un poco también de, digamos que, de ese primer contacto, de cuando te dicen, bueno, Nando, hay esta posibilidad de ir al Atlético de Madrid. Y recuerdo que por ahí salió la noticia que fuiste con Wilkerman Carmona, si no me equivoco, mi compañero de Dynamo. Pero, ¿cómo fueron esos días, ese momento que te dijeron, bueno, Nando, hay esta propuesta de irte, no sé, por cuánto tiempo al Atlético de Madrid a prueba? ¿Cómo fueron esos instantes en esos momentos? Pues, bueno, nos contactaron y dijeron que estaban interesados en nosotros, que íbamos a ir de prueba 15 días. Estuvimos de prueba los 15 días aquí en España y regresamos a Venezuela y fue cuando se contactaron con mi representante y le dijeron que estaba interesado en mí, que cuál era la propuesta y, pues, yo lo dejé en mano de él y gracias a Dios estoy aquí en el Atlético. Ahora, esos 15 días, me imagino que dentro de ti y también de Wilkerman, la sensación era de darlo todo para quedar esta vez en la academia. Ahora, ¿cómo fueron esos primeros días en Madrid, en este caso? ¿Cómo fueron esos primeros entrenamientos, la adaptación, digamos, con los compañeros? Bueno, por ahí Adrián anda recadito y recadito pegando de duda. A Adrián, que esperamos pronto tenerlo por acá, pero ¿cómo fueron esos primeros días en Madrid? Me imagino que otro país, otro modo de vida, otro fútbol, más allá de que el método direccional te haya ayudado mucho. Sí, bueno, los primeros días en Madrid no estaba acostumbrado al frío, todo era, lo veía diferente y, bueno, el único compañero que tenía en ese momento era Wilkerman y, pues, nos ayudábamos entre sí y dimos lo mejor de ambos. No lo pudieron escoger por el tema de la edad, porque ahora todavía es muy menor de edad y... Pero en realidad, sí, sí, se nos hizo difícil, porque no estábamos acostumbrados a esto, pero ya poco a poco nos fuimos acoplando y asemejando a todo y, pues, ya luego se nos hizo más fácil. Sí, bueno, ya vamos a ir saludando a gente que se va conectando, pero está José Mejía, Álvaro Urrutia, bueno, Adrián, que por ahí sigue mandando recaditos, Mario Soriano, a ver, Adrián Garza, por ahí también se conectó, bueno, un abrazo para todos que se están conectando y vayan, dejando sus preguntas ahí y se las vamos dejando a Nando, quien es, forma parte de la humanidad del Atlético de Madrid y también ya hizo su estreno en el equipo B del Atlético de Madrid. Y, Nando, ¿cómo es ese momento? A ver, si bien ya tú lo decías, vas los 15 días a pruebas, que dejas un buen punto, cuando llegas a Venezuela nuevamente, tenías esa sensación de que te iban a llamar, o dijiste, bueno, yo creo que no me van a llamar. Bueno, yo en realidad lo dejé en las manos de Dios. Yo sé que hice un buen papel en esos 15 días que me dieron de plazo y dije, bueno, que sea la voluntad de Dios y estaba confiado. O sea, si era la voluntad de Dios que me llamaran, pues ahí estuve. Y gracias a Dios, pues mira, me llamaron y ahora estoy aquí con ellos. Sí, a ver, por ahí en las redes sociales vemos que te puedes desempeñar de lateral derecho, pero esa no es tu posición natural. Por ahí en entrevistas leí que eres más, digamos, un enganche, un volante. ¿En qué posición te sientes más cómodo jugando tú, en este caso, digamos, en el Atlético de Madrid o en cualquier equipo? ¿Cuál es la posición en la que se siente más cómodo, Fernando? Bueno, ahora mismo estoy jugando de extremo, que me siento cómodo, pero en realidad, en realidad mi posición antigua era volante. Es donde me desenvolvía mejor, pero ahora mismo me siento bien jugando de extremo y además tengo la misma raya a coa. Entonces tenemos buena dupla ahí. Sí, eso es lo que te iba a comentar también. Han hecho, digamos, una pareja en esa banda que los ha ayudado. Son venezolanos ambos, me imagino que eso facilita también la relación fuera de la cancha y dentro de la cancha. Me imagino que eso también ha sido un plus para ti y para él, que ambos compartan cancha. Sí, bueno, la verdad que con Coba siempre ha tenido buena relación y además que como vamos a la misma raya, se nos hace más fácil, nos entendemos y hasta ahora todo ha salido bien. Ahora, háblame también de ese momento en el que en el segundo equipo. Fue ante el Sporting B, si no me equivoco, ese partido en el que ingresas en el segundo tiempo y ves tus primeros minutos con el segundo equipo de la Atlético de Madrid. Me imagino que para ti, un joven de 18 años, debutar en el segundo equipo de Madrid, me imagino que fue una sensación muy bonita. Háblame de esos momentos, cómo fue la convocatoria, digamos, no sé, en el vestuario, el entrenamiento, luego del partido. ¿Cómo fueron esos momentos en el post y luego después de ver esos primeros minutos con el segundo? Bueno, en realidad, el partido fue un domingo y yo el sábado había jugado con mi equipo y me dicen que el domingo tenía que estar concentrado con el equipo B, que estaba convocado. Pues tenía un poco de nervios y cuando me mandan a calentar, pues sí, sentía nervios y cuando me dicen que voy a entrar, pues ya se me aumentaron las ansias y los nervios. Ya cuando toqué el primer balón, pues ya todo se despojó y ya estuve todo tranquilo. Sí, ya por ahí cuando los futbolistas tocan el primer balón, entran más en confianza y les salen las cosas bien. Bueno, vamos saludando un poco a la gente, por ahí está Víctor, bueno, Adrián, gracias por estar conectado, a ver, Álvaro, Iván, Fabi, Ricardo, un abrazo a todos y de verdad gracias por sumarse al live. A ver, por ahí van dejando sus preguntas. Todas las preguntas que le quieran hacer a Nando, ustedes pueden dejar y se las voy diciendo. A ver, Fernando, también un punto clave en este presente que estás teniendo con el Atlético de Madrid es jugar la UEFA Youth League, digamos las Champions de los juveniles. Yo imagino que es una experiencia también satisfactoria, enriquecedora, enfrentarte a equipos de otros países, digamos, en, qué sé yo, el Glasgow, la Juventus de Italia, para otros equipos que también tienen buenas canteras, que también tienen buenos jugadores formados. Entonces, me imagino que eso también es satisfactorio para ti. Sí, de verdad que jugar la UEFA Youth League te da un plus futbolístico que no lo consiguió en todas partes. De verdad que, bueno, que eso es también una de mis metas. Cuando llegué aquí a España a jugar la Youth League, que no cualquiera la juega, y jugar contra esos jugadores que en un futuro serán jugadores profesionales, pues te da alegría, te da motivación y todas las características que al final de todo, pues te hacen ser mejor persona y mejor futbolista. Sí. Ahora, Nando, al momento de enfrentarte a otros, digamos, equipos del mundo, digamos, no sé, Italia, España, Inglaterra, Suiza, Bélgica, o sea, ¿qué notas del fútbol europeo en el cual tú te estás formando? Pero, ¿cuál es la diferencia entre el fútbol venezolano, más allá de la más diferencia que hay entre el fútbol europeo y el fútbol venezolano? Pero, ¿qué crees que caracteriza al futbolista español en el que hoy estás? ¿Qué crees que es esa característica principal? Le gusta tener el balón, va más el choque. ¿Cuál es la característica principal de hoy del futbolista español en el que estás formando? Sí, bueno, yo puedo hablar sobre mi equipo, que es con los que mayoría tengo contacto, y mi equipo es un equipo que se acostumbra a tener el balón, que se acostumbra a defender, que se acostumbra a todas las situaciones adversarias que puede tener. El fútbol europeo, pues sí, los jugadores son técnicos, muy técnicos, saben tener el balón, y son cosas que te dan un plus. Claro, además que, bueno, en el juvenil tienes la oportunidad que te dirige a Carlos González, quien es tu director técnico, más allá de que me hablabas que últimamente vienes jugando como extremo por derecha, en ese tándem con Adrián como lateral, y tú como extremo, pero también hiciste las veces en su momento de lateral. ¿Qué te pide Carlos González, en este caso tu entrenador, en la banda? Que vayas y hagas el retrocedo, que ves el mile y vuelta, que vayas y apoyes y regreses. ¿Qué te pide Carlos en los partidos y en los entrenamientos? Sí, bueno, también depende de la situación y el adversario que vayamos a enfrentar. Cuando juego de extremo, disculpa, pues me dice que sea directo, que encare, que sea yo mismo. Cuando jugaba de lateral en ese momento, pues me tenía que acostumbrar a defender, porque yo nunca había jugado en principio de lateral, y se me hacía difícil, claro. Y entonces me inculcó que tenía que defender, tenía que bajar a defender, tenía que ayudar a defender. Y pues mira, otra herramienta más que me sirve para en algún momento. Ahora también, junto a Adrián, tuvieron la oportunidad de en algún momento entrenar con el primer equipo del Atlético de Madrid. Me imagino que para ti, bueno, también para Adrián, fue una sensación muy linda. A ver, compartieron con jugadores de primer año mundial, en el caso de Coque, de Saúl, de Griezmann, de Diego Costa. Alon merece entrenamiento y la sensación, y además de compartir con estrellas de primer mundo. Sí, bueno, de verdad que entrenar con el primer equipo no lo tiene cualquiera. Es un sueño para cualquiera, ¿sabes? Que al final de todo puedes entrenar con los jugadores que son tus ídolos, que aspiras a estar ahí, pues es una cosa increíble. Yo la primera vez que subí, pues tenía nervios cuando los veía, tal. Que, wow, o sea, quiero estar ahí. Y es otra cosa, de verdad que es otra cosa. Sí, ahora, ¿qué crees que, o sea, cómo viste a Simeone en un entrenamiento? Ya todos sabemos cómo dirige Simeone un partido que siempre está gritando, que siempre está ordenando a los jugadores, que siempre le está pidiendo luchada. ¿Cómo es Simeone en un entrenamiento? Le exige, me imagino, el triple a su jugador. Sí, bueno, de verdad que Simeone tiene un carácter muy particular, es su carácter. Y en los entrenamientos, pues, tienes que exigirte al máximo, tienes que pulsarte al máximo. Y busca la excelencia de cada jugador. Busca la excelencia de cada jugador. Y es lo que hace que el equipo fluya y que tenga un engranaje como lo tiene el Atlético de Madrid. Sí, es verdad que tiene una manera de exigir bastante fuerte. Ahora, luego de ese entrenamiento, por ahí en las redes sociales hemos visto que, por ejemplo, hace poco cuando fueron a Rusia, entraron junto al primer equipo. Me imagino que por ahí hubo, digamos, una conversa con alguien del primer equipo. Bueno, no sé, Diego Costa, ¿con qué jugador hay un buen feeling ahí del primer equipo? Bueno, cada uno tiene su personalidad, en realidad. Nosotros nos tomamos fotos con ellos y hubieron unas fotos por las redes sociales. Diego Costa es el más carismático, todos son humildes, pero cada quien tiene su personalidad. Pero Diego Costa es el que te da más a hablar, el que te ha hecho más broma, el que te saca conversación. Diego Costa es una gran persona, en realidad. Sí, ahora, bueno, vamos a ver quién está por ahí conectado. Bueno, gracias por sumarse. Estamos con Fernando Gutiérrez. Por ahí Adrián sigue y nos sigue comentando. Vamos a ver si cuadramos una entrevista con Adrián por acá, por tribuna. Roger dice, saludos, crack de la isla. A ver, no se me agrande, panqueca, dice Leonea. A ver, invita a Deina. Bueno, vamos a ver si tenemos a Deina pronto. Antoine está por acá reportándose. A ver, a Yuri. Bueno, por ahí vayan dejando sus comentarios y ya los volvemos. Nando, también en las redes sociales vimos que hace tiempo José Hernández, seleccionador nacional de la Binotito Sub-20, te visitó hace poco en Madrid, estuvo presente, te vio en un partido. ¿Cómo fue su conversación con José y además tus intenciones? Me imagino que quiere formarte de este proceso Sub-20 que va a arrancar de cada ciudad americano. Sí, bueno, José estuvo en un partido aquí viéndonos a Jacoba y a mí, pues estuvo conversando después del partido. Nos dijo que iba a realizar un módulo que se suspendió por el tema del coronavirus, por la pandemia. Iba a ser en Italia y ambos íbamos a estar convocados. Obviamente a los módulos en Venezuela no podemos ir porque hay muchos partidos y iban a realizar un módulo en Europa para todos los jugadores europeos venezolanos que están jugando en Europa, pues puedan asistir a ese módulo y ver qué puede pasar. Ahora, me imagino la ilusión intacta de representar a Venezuela en ese subamericano y formar parte de los módulos, ¿no? ¿Cómo? Que me imagino que la ilusión y la conversación con José fue esa de contar contigo, de ver si estamos dispuestos a representar a Venezuela, ¿no? Sí, de verdad que es una alegría que pueda contar conmigo, que nos tome en cuenta que vaya a mí, que intente darnos a entender que cuenta con nosotros para un futuro, que, bueno, que tenemos que ganar un puesto porque no tenemos nada asegurado, pero darnos a entender que cuenta con nosotros y que nos puede llevar un módulo, pues es grata la invitación que nos hace. Sí, ahora, también hoy en el Atlético de Madrid, el director de la academia en este caso es Javier Vidales, quien hace un tiempo formaba parte del Dynamo, me imagino que también te lo has encontrado en alguna ocasión, me imagino que ayudó también para que tú hayas estado hoy en el Atlético, y él en una entrevista decía de que uno de los mejores jugadores que ha visto a él eres tú, por tu técnica, por tu realidad. ¿Cómo es esa relación con Javier que hoy también forma parte del Atlético de Madrid? Sí, bueno, Javier Vidales, pues, estuvo en el Dynamo, con él tengo una buena relación, no me cruzo mucho con él aquí en el Atlético porque... Sí, claro. El Atlético de Madrid tiene a mi lado, pero sí, tenemos una buena relación, de vez en cuando hablamos, de vez en cuando nos habíamos hablado por teléfono, y la verdad es una gran persona y muy humilde. Así es. A ver, Nando, ya por ahí se nos va agotando el tiempo porque, bueno, así fue que lo pactamos, saludando a la gente, a ver, Nando es jugador diferente y ejemplar, así es. Eso es lo que dice Adrián, por fin, por fin dijo algo bueno, Adrián, de Nando, por ahí, ojo, y Castro también dice, Nando, ¿por qué te tapas con la capucha? No sé qué quieres con Nando, por ahí Chicho también repunta, Anthony Mike, de 20-09, Nando, si has conseguido con Deina. Por cierto, Deina también del Atlético, ¿no has conseguido con Deina? No sé, en un predio, no, todavía no. No, porque entrenamos en lados diferentes. Sí, claro. No ha tenido la oportunidad todavía, Nando, de compartir con Deina. Por acá, Gabu, se eche a la pregunta, ¿cuánto te sirvió la Trinidad en tu carrera? ¿Cómo? No te escuché bien, se cortó. ¿Cuánto te sirvió la Trinidad en tu carrera, en el club donde iniciaste? Bueno, sí, la Trinidad, pues, es una escuela formativa de Venezuela que, bueno, que ahí no, o sea, nos inculcaron fue ser guerreros, la humildad, tal, pero en realidad estaba muy pequeño y, pues, sí me ayudó mucho, pero estaba muy pequeño todavía. Sí, a ver, por ahí, a ver, Chicho sigue preguntando. Bueno, un abrazo a todos los que se están preguntando. Ya, 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 ya están haciendo por ahí. Nando y Adrián, andan, perdón, Adrián y Oscar, andan plancha y plancha con Nando. Para ir cerrando, yo creo que la ilusión de un futbolista que forma parte de las categorías inferiores de un equipo es, digamos, debutar en el primer equipo, en este caso, del Atlético de Madrid. Digamos, ¿cuál es el, digamos, el sueño hoy de Nando de que el Atlético de Madrid está debutar en el primer equipo, me imagino, y ser dirigido por Diego Ciongónez, no? Sí, la verdad que es un sueño para todos y todos luchamos por eso. Espero que a futuro cuente conmigo para poder debutar, que daré el máximo, que estaré disponible en todo momento. Y todos los del equipo y todos los que juegan en el Atlético, pues, es un sueño debutar en el primer equipo y estarán dispuestos para eso. Ahora, en ese entrenamiento que nos comentabas, que formaste parte del primer equipo, que tuvieron, en ese entrenamiento, digamos, el cuerpo, el técnico, Simeone, no tuvo unas palabras para ustedes, los juganines que estaban en ese caso, ¿cómo fue, digamos, esa conversación que antes del entreno, después del entreno? ¿Cómo fue vivir ese entrenamiento? Bueno, en realidad estuvimos en un partido, hicimos un partido contra ellos, un 11 contra 11, y, pues, nos pusieron las alineaciones y jugamos, no estuvo contacto con nosotros, en realidad. A ver, bueno, también Gabo pregunta que, bueno, en el segundo equipo del Atlético de Madrid está un venezolano, que es Oso Mejía. Me imagino que también en ese partido en el que debutaste, compartiste con él el... Sí, con Joshua sí tengo más contacto. Me imagino que sí han compartido un poco más, porque estuviste ya en el segundo equipo. Con Joshua sí tengo más contacto, con Joshua, pues, cuando está en el camerino, pues, me sentí al lado de él, estuvimos hablando, y fuera del campo, pues, hemos estado juntos, y hemos salido por ahí, hemos compartido, y es una gran persona, ¿verdad? Muy humilde. Bueno, a ver, ya para ir despidiendo, a ver, gracias a todos por conectarse de esta conversación que estamos teniendo con Fernando... Sí, con Fernando. Nando Gutiérrez, ajá, exactamente. A ver, para ver, Mario, le damos un saludo, a Leyo, grande link. Bueno, gracias por conectarse. Nando, a ver, apenas tienes 18 años, pero te fuiste, digamos, joven de Venezuela, pero, ¿qué significa Venezuela para Nando Gutiérrez? ¿Qué significa, digamos, el fútbol venezolano? ¿Qué significa el país Venezuela para Nando Gutiérrez? Bueno, la verdad es que yo estoy orgulloso de ser venezolano, no lo cambiaría por nada. Venezuela para mí es, pues, todo lo que tengo, en realidad, porque mis padres están allí, pues, mis amigos están allí, y de verdad que en algún momento quiero ser seleccionado en la Vino Tinto, en la selección de Venezuela Mayor, pues, y representarlo en algún momento, porque Venezuela para mí es un orgullo. Bueno, ahí está. Esas fueron las palabras de Nando Gutiérrez. Nando, te mando un fuerte abrazo. Te agradezco nuevamente por la disponibilidad, por la movilidad de aceptar esta entrevista. Y, bueno, espero pronto, digamos, cuando ya debutas en el primer equipo y te asientes, esperamos tenerte nuevamente acá en Tribuna de Notito. Acá en Venezuela tienes un amigo, en Buenos Aires, donde está nuestro editor, tienes otro amigo, y en Houston, también, con otro compañero del Tribuna de Notito tienes otro amigo. Así que, bueno, nada, un abrazo fuerte hasta Madrid. Un abrazo fuerte. Y que sigan los éxitos. Gracias a ti. Un abrazo, cuídate. A ver, bueno, ahí está. Ese fue Nando Gutiérrez, jugador del Atlético de Madrid. Gracias a todos por conectarse. Por ahí se fue Adrián El Charán, y también es un jugador venezolano que está fuera de nuestras latitudes. Bueno, Adrián, vamos a ver si contactamos una entrevista. Gracias a todos por conectarse. Gracias a todos por conectarse. Sigan pendientes de Tribuna de Notito. Por ahí se vienen más entrevistas. Así que, nada, un abrazo fuerte. Inviten a Deina. Vamos a ver si conectamos a Deina. Recuerden que en YouTube pueden visitarnos, Tribuna de Notito. Ahí es todas nuestras entrevistas con Fernando Petrocelli, con Oriana Altuve, con Carlitos Suárez. Muchas entrevistas ahí en el canal de YouTube de Tribuna de Notito. Gracias por conectarse con Samuel Rodríguez. Vamos a ver si contactamos con Samuel Rodríguez, jugador venezolano que forma parte de la cantera del Atlético de Madrid. Gracias a todos por conectarse. Un abrazo. Gracias. 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 Gracias.